Cuando Spy in the Wild continúa, nos desplazamos en el mundo de inteligencia animal. Un nuevo cast de criaturas de spy ha sido desarrollado para revelar cómo estos animales inteligentes usan herramientas, resolver problemas, y transmitir el conocimiento a la próxima generación, todo desde una nueva perspectiva. Spy in the Wild. Lunes a las 8 por Sistema TV. Transmite lo bueno.